Continuamos en materia de sucesos, le constamos que una mujer fue secuestrada y posteriormente asesinada de múltiples puñaladas. El cuerpo fue localizado en Santa Teresa del Tui, cerca de un vertedero de basura. La víctima de 31 años que fue identificada como Jessica Ortiz, se presume que fue plagiada durante la noche de este domingo. Su novia habló con ella por última vez a las 10 de la noche. Los secuestradores exigían una alta suma de dinero para liberarla. Y a pesar de que la familia pagó el rescate, este martes las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la joven con múltiples heridas en el pecho y en los brazos, hecha con un arma blanca. Jessica Ortiz se desempeñaba como gerente general de la agencia de viajes Happy Tour.